Este muchacho que es integrante del club nuestro, F-100 Salta, viajó a Brasil con motivo de sus vacaciones en una camioneta, en una F-100 carrozada, ex ambulancia del ejército. Bueno, son todas carrozadas por Igarreta, modelo 72, no es una camioneta ostentosa, pero un buen vehículo. Y resulta que tuvieron... Con la familia, con la familia completa. Sí, sí. Tuvieron la desgracia de que le robaron el vehículo y con el agravante que estaba con la documentación de todos los integrantes que iban en la camioneta. ¿Cuándo pasó? ¿Hace un par de días atrás? ¿Hace dos días? Sí, exactamente el día sábado a horas 0, 12, bueno, aproximadamente. ¿Hace dejado la camioneta en una zona de hospedaje, donde estaban, donde habían alquilado una casa, un hotel? Sí, exactamente la zona se llama Mella Praia, Itapema, sobre la avenida Nero Ramos. Es un lugar muy concurrido por gente, donde hay muchos comercios, shopping, a una cuadra de la playa. Y resulta que, bueno, entraron al shopping a cenar y cuando salieron ya se encontraron con la novedad que no estaba el vehículo. No solamente se llevaron el vehículo, se llevaron la documentación también. Ahí está el agravante, que con la documentación, al no tener la documentación, es el problema para poder dejar ese país e ingresar al nuestro. En lo cual, lo que nos informaba, que en Brasil le cobran 160 reales como multa para poder dejar el país. Él lo estaba gestionando por medio del consulado de Argentina para ver cómo podían hacer con el tema de la documentación o una documentación momentánea hasta poder dejar ese país e ingresar al nuestro. Ahora se han juntado los amigos, los que integran el club F100, para intentar visibilizar la situación, darle una mano. Sí, señor. Estamos todos los integrantes y amigos para ver cómo podemos hacer para poderlo repatriar a nuestro amigo. Y de la mejor forma, porque, bueno, ya está registrado, lógicamente, migraciones y él tiene que... ¿Cuántas personas son? Siete personas. ¿Toda la familia? Sí, y hay, si no mal recuerdo, tres menores. ¿Tienen dinero o también se han quedado sin dinero? Y yo creo que están con lo justo por todo el gasto y el movimiento que tienen que hacer para buscarlo, porque ellos en realidad están bien para volver, pero también están buscando su vehículo. Por ahí, si lo pueden encontrar, no es un vehículo muy común por esos lados, en Brasil carrozan de otra manera. Y ellos, bueno, tienen la esperanza de encontrar por lo menos el vehículo y poderse volver, aunque sea con su vehículo. Como es un vehículo? Bueno, gracias.